Este fin de semana en el Coliseo del Colegio Vicentino se llevó a cabo la entrega de credenciales a las diferentes autoridades seccionales de la provincia de Pastaza, electas el pasado 23 de febrero. Este acto estuvo a cargo de la Delegación Electoral de Pastaza y contó con la presencia del titular de esta institución a nivel nacional. El día de hoy la Junta Provincial Electoral de Pastaza tiene el grado de entregar las credenciales a las autoridades elegidas el 23 de febrero de 2014. Por lo que en representación de mis compañeros de la Junta Provincial Electoral, auguro el mejor de los seis siglos a las negras autoridades, deseando ante todo que el trabajo que realice engrandece a las parroquias, a los cantones y a nuestra querida profesora. Hombres y mujeres heredas, habiendo llenado la voluntad del pueblo, la voluntad comunal, por lo que su trabajo debe llevarse por la transparencia y absoluta realidad al pueblo que representan. A nombre del Consejo Nacional Electoral, queremos agradecer enormemente al pueblo de esta provincia, a sus ciudadanos y ciudadanas, porque el día de hoy, simplemente cerramos por entrega de las credenciales nuestra responsabilidad. En manos de ustedes, está lo más enorme de estas elecciones. En el año de cinco años, entregar una mejor provincia, más organizada, más próspera, al pueblo que votó los compañeros y compañeras de recibes y judiciales. De su parte, las autoridades electas agradecieron a la ciudadanía por el apoyo recibido y ratificaron el compromiso de trabajar en unidad por el desarrollo del cantón y la provincia. Yo quiero esta tarde agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos, hombres y mujeres, de paz, paz y de la república. Que hayan rojos que trabajamos con nosotros, pero que hoy están unidos en el único pensamiento que nos motiva, que es el desarrollo que nos ofrece. Por ello, agradecer también a este organismo de la democracia ecuatoriana, que hoy cumple por entregarnos estas credenciales que nos permiten, obviamente, identificarnos como la voluntad de ustedes. Muchas gracias a todos, ciudadanos. Se dice que la democracia no está hecha para conquistar el poder, que la democracia es el mecanismo mediante la cual nuestros ciudadanos, nuestros pobladores, adquieren el poder. Por eso, por eso, como alcalde de uno de los cantones de nuestra provincia, quiero decirle a nuestros ciudadanos y a ustedes como autoridades, que la verdad, que la realidad fundamental que tenemos por delante, no es nada en hacer a nosotros, sino en ser los receptores responsables de los amigos, de las aspiraciones, de las instituciones o de la justicia. Pero también, con todo el peso que significa, la responsabilidad de hacer una administración participativa, transparente, responsable, eficiente y eficaz. Ese es nuestro compromiso, y por ello, en esta tarde, en nombre de cada ciudadano, recibiremos esta declaración. Muchas gracias. En Pastaza, Gerardo Garofalo, Zona, Visiones Noticias. Gracias.